Me lleva Me llevará sentir como las sombras que tienen en las tardes, los ocasos, como llevan las rosas sus espinas, como los sufrimientos llevan llanto. Me llevará sentir, aunque no quieras, aunque pasen los días y los años. Aunque para olvidarme me maldigas, nunca podrás negar que me has querido. Tampoco has de negar que te hago falta, jamás podrás borrarme de tu vida. Porque me llevarás, unido a tu recuerdo, como la luz del sol, como el agua y el viento. Porque me llevarás, unido a tu recuerdo. ¿Por qué me llevarás, unido a tu recuerdo? Como la luz del sol, como el agua y el viento. Porque me llevarás, unido a tu recuerdo.